hola a todos y bienvenidos a nuestro canal en el vídeo de hoy vais a poder ver una ruta que hemos hecho por el norte de españa ha sido una ruta increíble la hemos hecho con rutas turísticas 4x4 y ha sido muy interesante ha sido muy bonita por la zona y también hemos pasado por zonas muy rotas en las cuales hemos puesto a prueba el suzuki jimni sobre piedra y nadie daba un duro por el suzuki jimni en ese tipo de terreno debido a la inclinación y las grandes rocas que había que pasar así que vamos a ver qué tal se ha comportado el suzuki jimni en este punto y aparte vamos a disfrutar de las grandes vistas que ya hemos disfrutado nosotros y que ahora os las traemos para que las disfrutéis y todos disfrutamos muchísimo vamos a verlo y 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 Fue con todo ¡Ahhh! ¡Espérate! ¡Ay! Dios mío Espera Espera Hay una roca que está chocando abajo Cuidado Para allá ¿Por qué no subes para acá? ¡Claro! Hay muchas rocas La piedra esta Hay una piedra aquí Ok, quítale Ok, que te quito ese aire ¡Que te quito ese aire! ¡Ahhh! ¡Claro! ¡Ahhh! 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 Esto no se puede subir a la zona de saltar de picos y tal, que siempre está nevado. Y esto como está siempre media temperatura ha bajado. Y entonces lo hemos pasado una vez lleno de vegetación hasta las narices, otra vez sin vegetación, de muchas formas. Pero veis aquí una cola siempre de coches en el andén. Esto es el andén del TECO. Sí, en la estación. Te lo enseñas y ag açık. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y así YouTube. Pues cuando les salga de las narices, pues os avisará de que hay un nuevo vídeo. Y claro, los que os haya gustado, venga, dale a me gusta, que no cuesta nada y fuera. Nada, nos quedamos admirando el hermoso paisaje. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!